¡¡¡Más un saludo en el extremo~! ¡Adeo! ¡¡¡¡WeinBee! ... de Ciber México, les habla el Ereclatecino de Huayaquí desde la arena Jalapa Reciban saludos y nos vemos muy pronto aquí con toda la pandilla de TEU En los mesos completos, más poderosos, pionero de DTU, eres Pesadilla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡El luchador más rápido de DTU! ¡Gracias por ver el video! 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 directamente al rostro, lo va a proyectarlo fuera del cuadrilato y saca la mejor parte de Donel aquí del apoyo del público, ahí está, se va a proyectar en contra de Pesadilla, sin embargo ya le estaba esperando a Aeroboy, y no permite que ataquen a su compañero, sobre la tercera cuerda, una patada, y ahí queda atendida en la luna. Ahí está su citalón, aquí viene la asistencia de su compañero, pero está en el otro extremo, Drastic Boy no puede entrar en este momento, a pesar de que están haciéndole una lucha de dos contra uno, ahora es proyectado y desde afuera, Drastic Boy, el corazón de estos señores, están sacando provecho de su sortimañas. Ahí está Goya Mera, y es que, si ser un luchador extranjero, bueno, tiene que ganar el escenario del público, Drastic Boy, únicamente está observando desde la esquina del cuadrilátero, ahí está rendiendo cuenta de Andes, pero si lleva dobles maquetazos. ¡Gol! 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 Colchado contra la esquina, ahora hay unas patadas en contra del rostro del pasadillo de Aeroboy, Una doble patada, vaya desluchadora que se llevó también. Gloria Mel, la diusca del aplicar este tipo de golpes. El luchador que aplica el castigo también es el que se lleva la peor parte. Ahí están los golpes, el raquetazo. Codazo al rostro y un coñetazo tímido. Está reclamado el público, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Ah, vaya lance sobre la tercera! Un castigo en el faldón del cuadrilátero, muy peculiar. Muy difícilmente vamos a ver este tipo de castigos en la lucha libre que conocemos habitualmente. Recordemos que esta es lucha extrema, de peor y desastre total, ultraviolenta. Lucha profesional mexicana, ahora se mete con el público. Ingresa ya el bad boy. La pesadilla se duele, el castigo que lo implementaron. Ahí está Bradstic Boy, ahora sí, haciendo el relevo. Y están aplicando el 2x1, tal que como lo realizaron anteriormente contra el bad boy. Y yo ya me da un podazo por ahí. A Bradstic Boy. Debe la piedra, si vaya golpe que se lleva. Pecadilla. Ya entró Airoboy para rescatar a su compañero. Se ha sacado el cuadrilátero. Se duele la pesadilla del rostro y es que se dio un impacto muy fuerte. Ahora están dándole patadas en la espalda. Se incorpora pesadilla, se duele ya de todo el cuerpo. Se ha orientado a la esquina. Y ahora, Benela lo hacía con este golpe de antebrazo. Y vamos a ver un golpe de antebrazo, también toma impulso. Ahí está un error, un estributado contra su compañero. Tiene el punto de 3. Únicamente dos palmas y hoy Anela logra recuperarse. Está pesadilla pidiendo el apoyo del público. A este goleador. A la empresa de OCDE. Que ha recopilado muchos triunfos en esta empresa. Ahora viene, quiere aplicar el suplex. Se cambia la oración por pasiva. Y ahora se lo que quiere aplicar este castigo. Hay una desmicadora que le aplica. Nuevamente el planteo 3. Únicamente dos palmetadas. Está patada de Patrick Boy. Y ahora Aero Boy lo recibe con una patada al rostro. Se sube a la tercera cuerda con dificultades. Y desde la segunda. Ahora. Está depositado en la mona. Mientras Goyo Anela está en primer plano del hilo. Se ve el exactivo que recibió. El palco de sus rivales. Está únicamente sin tea. Y finalmente un golpe en la nusca. Se va a Goyo Anela a la esquina. Está el pedazo contra Brassi Boy. Este lavador que pese a certatura ha ganado el respeto del público. Debido a sus evoluciones tan espectaculares. Y a la entrega que tiene cada noche. En las arenas donde se ha presentado. Duelo de patadas. Ah, duelo de antebrazados. Y es que se conocen perfectamente. Sus radiadores se van contra las cuerdas. Y finalmente caen los dos inconscientes. Vamos a ver. Va a empezar Pesadilla. Frente a Goyo Anela. Y se van ambos al corteo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Una, dos. Únicamente dos palmadas. Pudo haber surgido aquí un empate. Y ahora sí. Pesadilla frente a Goyo Anela. Pido el apoyo de pesadillas del público que se encuentra aquí. En la arena. Expectancia a todo lo que hace en estos lavadores. Está el duelo de antebrazados. Vamos a ver. Lo recibido. Lo recibido con una patada directamente al rostro. Y ahora se la regresa a este que es Pesadilla. Y hoy yo me la pido a picar. Pero se conoce perfectamente. Evitó a esta desmitadora que podría poner en juego la victoria en esta noche. En la arena de la galera. Así que la navega en el fronteo. Pero estaba inmediatamente brazado. Y muy atento para salvar a su compañero. El público se está metiendo. En la rueda. Ahí está Pesadilla de la tercera. Una cachetada. Vaya vuelta que se llevó. Ahora regresa a la tercera cuerda. Ahí está. Lo va a proyectar. Vamos a ver. Una desmitadora en todo lo alto. Bueno. Ahora regresamos. ¡Yo ya lento! pero ahí el público se empieza a meter en las evoluciones de Airo Ball es que parecen fáciles las evoluciones que realizan los graduadores pero no lo son ahí está, depositando la lona viene el campeón está contando el referee el público comienza a meterse ya con el desarrollo de estos graduadores empiezan a chiflar y se están acostumbrados a recibir lucha extrema y lo que están viendo no están satisfaciendo los graduadores siendo que es la lucha semi-estelar viene el duelo de cachetadas ahí están recibiendo todo vamos a ver en qué termina esto es proyectado, pesadilla, Airo Ball prepara para volar y ahí está el vuelo espectacular entre segunda y tercera ahora queda Braski Ball 30 Airo Ball ahí está el rodillazo ligeramente lo conectó en la cabeza es proyectado hacia el faldón del espinero vamos a ver ahí está el faldón cuadrilátero vamos a ver qué es lo que tiene preparado 6'1'9 característico de Rey Misterio viene la lanza por ahí por parte de Joya Nela así como de Braski Ball respectivamente contra su rival al frente de Joya Nela hacia Airo Ball viene el conteo una, dos, tres palmadas y se acaba con el resultado de Joya Nela así como llega al final esta lucha sin embargo y nadie no lo le da el público tenía que ver con el resultado de la lucha recuerden amigos muy bien aquí sus comentarios de la lucha extrema muy gran sector del público muy bien muy bien de la lucha extrema escuchen aquí sus comentarios en el canal para seguir publicando los videos para todos ustedes este Ciber México baja del cuadrilátero Joya Nela ahora se encuentra pendido en la lucha Airo Boy vienen las declaraciones de Airo Boy vamos a ver qué es lo que tienen que decir siempre 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 se ha caracterizado por mi parte de la lucha y traer buenos encuentros tenemos que hay algunos fanboys que vienen a ver los 20 cosas pero debería deberían agradecer por el esfuerzo que hace para caer señores de la cara el clonica negras a Airo Boy y pesadilla está bien yo siento los amos de trabajo pero con unos pocos que hace un poco de falta no me sale bien gracias por mi familia gracias gracias ¡Suscríbete al canal!